Noticieros, Rancherita del Aire. 17 días críticos para la salud de todos los que vivimos en esta ciudad y en esta región, 17 días de aquí al próximo domingo 3 de mayo, podríamos el día 4 de mayo, una vez que el decreto culmine, y si las condiciones de piedras negras, quiero ser muy enfático, se mantienen como hasta ahora, podrían las cosas empezar paulatinamente a cambiar para el bien de todos nosotros. Pero esto depende de todos los ciudadanos de piedras negras, de que quedémonos en casa, a todos los que han hecho caso a estas recomendaciones, a todas las familias que han puesto mucho de sí, muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a través de la Secretaría del Ayuntamiento, de la Dirección General de Seguridad Pública, con las autoridades federales y estatales, a ser más estrictos en el cumplimiento de lo que ordena el decreto. Las empresas, 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 industrias y comercios no esenciales, que se les ha dado una oportunidad simplemente, y algunos pues han hecho mal uso de ello, serán clausurados por la autoridad. No tenemos que mencionar a ustedes cuáles son las industrias, los comercios, e inclusive algunas empresas que no son esenciales. El decreto es muy, muy, muy claro con respecto a cuáles sí y cuáles no. En materia de hotelería, todos los hoteles de la ciudad no pueden tener un 25% de ocupación. Aún así, algunos de cadena nacional nos han informado que van a cerrar sus puertas por las siguientes semanas, tratando de ayudar a que esta pandemia se controle. City Express en Piedras Negras, a partir de este próximo domingo, cierra sus puertas, y el municipio, a través de la Secretaría del Ayuntamiento, vigilará que el resto cumplan con los ordenamientos de no tener arriba de un porcentaje de ocupación de un 25%. Y habrá muchos otros que son considerados como no esenciales dentro del comercio, dentro de las empresas e industrias. Sabemos que esto lastima la economía, de todos, no solamente de estos negocios, la de ustedes, la mía, la de todo mundo. Somos una cadena y lamentablemente a nadie nos gusta, pero en la medida, y esto lo ha escuchado usted, que nos escucha o nos ve amablemente, lo ha escuchado de autoridades de salud en nuestro país o en el extranjero. Por favor, el cubrebocas le ayuda para cuando tiene que salir al supermercado, solo, no acompañado de algún miembro de la familia. Le ayuda cuando tiene que salir solo a una farmacia o al banco, pero con ningún miembro de la familia. No es el cubrebocas un artículo para que le dé libertad a usted de andar en la calle. Ha habido una gran comprensión de la ciudadanía. Ha habido casos muy, muy aislados de personas que todavía quieren estar dando la vuelta en una plaza. Inclusive, pues que se han portado groseramente con alguien, de que hágale como quiera. Afortunadamente, las podemos contar quizás con una mano o con dos. A estas personas, todo el peso de la ley, inclusive que sean arrestados. Todos entendemos que todos nos tenemos que ayudar como una gran familia que somos. Entonces, en esto hay una excelente, excelente colaboración. El cruce internacional de los puentes está muy limitado. Todos los días tenemos comunicación con el director de aduanas y puerto fronterizo. Compartimos información con el gobierno estatal, con el secretario general de gobierno y con el propio gobernador. Los números que nos entrega la aduana americana marca un número muy pequeño de cruces internacionales diarios. El 99% ya de ciudadanos americanos o residentes legales en los Estados Unidos. Hay un 1% de mexicanos que por situaciones especialmente de salud, y de salud no me refiero nada más a donar plasma, sino que están siendo tratados por alguna enfermedad como cáncer o algo más, no solamente en Igolpaz, sino en San Antonio. Todas esas personas se les permite el cruce. Pero de tener 11.400 cruces diarios en promedio por esta frontera de Igolpaz-Piedras Negras, ahorita andamos alrededor de 1.850 cruces. Esto se ha caído dramáticamente y todos entendemos el porqué. Volverles a solicitar a través del municipio, del secretario del ayuntamiento, su comprensión, su apoyo total para quedarnos en casa, para no buscar excusas. Queremos valorar con el apoyo de ustedes, medios de comunicaciones, el comportamiento de la sociedad de Piedras Negras. Si no vemos que exista una baja importante, tendríamos que lamentablemente implementar a partir de la próxima semana filtros para revisar destino de cada uno de los automóviles hacia dónde van. Si verdaderamente están haciendo cumplir el decreto de salir de casa para ir al trabajo, si es esencial, o ir a un centro comercial por lo más indispensable, o a un banco o a una farmacia, porque son pocos los negocios y la industria que tiene el decreto ya permitido poder hacerlo. Para la Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez. Noticieros. Rancherita del Aire.